Este 8 de marzo de 2013, Salón Miami, llega Cibersound Electronic, Music Level, presenta desde Sao Paulo, Brasil, a Fernando Tessis, Fernando Tessis, Fernando Tessis. 8 de marzo de 2013, Cibersound Electronic, con un gran line up nacional, Giorgio Brindisi, Isaac Landin, DJ Sound, Cristian Larragoiti. DJ J. Flores, DJ J. Flores, Ceplex Synthetic. 8 de marzo de 2013, Cibersound Electronic.